Damos una cordial bienvenida a todos los presentes en la sala virtual a la presentación del libro Escritura y objetividad ideal en el pensamiento de Jacques Derrida del autor Danilo Tapia Castillo. Estamos convencidos que después de la participación de los comentaristas invitados, así como las palabras del propio autor, tendremos motivos suficientes para leer este interesante libro que el Fondo Editorial hoy, 23 de marzo de 2022, presenta. Sin mayores preámbulos, voy a presentar al primer comentarista de esta tarde, el profesor Ángel Alvarado Cabello. El profesor Ángel Alvarado Cabello es máster en filosofía francesa y alemana por las universidades de Lovaina, La Nueva y Carolina de Praga, investigador del Instituto de Fenomenología y Filosofía Trascendental de la Universidad de Wurkartal. Dejo en el uso de la palabra por 20 minutos al profesor Ángel Alvarado Cabello. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a formar parte de la presentación de la publicación del presente libro, publicación que como todas es digna de celebración, es decir, de conmemoración, incluso podríamos decir de repetición. Y justamente la repetición es el tema del cual se ocupa en gran parte el libro que comentaremos a continuación. Dicha invitación no la considero gratuita, puesto que imagino que no solo se debe a la amistad de nuestros años de formación común en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino a un interés compartido durante aquella época por el carácter literario de la filosofía de Platón. En efecto, si bien el presente libro se ocupa de la escritura y de la objetividad ideal en el pensamiento del Derrida temprano, no es de más recordar que la tesis de maestría que constituye su origen es a su vez la continuación de una tesis de licenciatura acerca del rol del mito en los diálogos platónicos intermedios. Y como sabemos, uno de esos mitos se corresponde precisamente con el origen de la escritura en el Fedro, tal y como es analizado en la farmacia de Platón de Derrida. Más aún, y quizás es en dicha tensión que se anuncia y se enuncia la problemática de la escritura derridiana, diríamos que es el motivo oculto que anima al presente libro, puesto que si bien declara que su tema será la escritura como relación entre la objetividad del significado y la materialidad del signo, lo que le preocupa es determinar cuál es el estatuto del decir y del escribir filosóficos en relación con la literatura. Partamos, pues, del carácter temático del libro, el cual concierne a dos modelos con respecto a la relación entre escritura y objetividad ideal. El primero consistiría en asignarle un papel subordinado a la escritura en tanto mera representación de un significado o concepto, mientras que el segundo, por su parte, afirmaría que la escritura en cierta forma constituye la objetividad ideal misma. No obstante, a través de un recorrido que atraviesa la lectura derridiana de la obra de Platón, Rousseau, Hegel y Saussure, se complejiza dicha estructura inicial, puesto que no se trata simplemente de que la escritura sea definida en tanto el medio de comunicación, de reproducción o de representación de la idea, sino que es subordinada en su oposición a la voz en tanto significante ideal, en la cual la transparencia así del concepto borraría su carácter material. La escritura no es así meramente la representación del concepto, sino que es su represión lo que revela indirectamente la pretendida aspiración a la pureza de una presencia sin alteridad de la objetividad ideal. Por otro lado, el segundo modelo consiste en señalar, a través del Husserl, el origen de la geometría, cómo la escritura es por el contrario aquello que constituye la objetividad ideal, en la medida en que su soporte material posibilitaría la identidad consigo misma del concepto a través de su potencial iteración o repetición, la cual le permitiría trascender la actualidad de la presencia del sentido originario y dotarla de un ser en continuidad, de una persistencia a través del tiempo y de las distintas generaciones. Más aún, si bien dicha permanencia trasciende el presente, no es atemporal, sino que es histórica y constituye la formación de una tradición y una sedimentación de sentido. Dicha estructura implica, no obstante, a su vez una dificultad fundamental. En efecto, la ambigüedad del planteamiento de Husserl se corresponde con el rol que cumple la escritura con respecto a la objetividad ideal en tanto constituyente de toda institución simbólica, incluida la fenomenología misma. Así, si en el primer modelo nos hallábamos frente a la pervivencia de un determinado dualismo metafísico, a partir del cual se excluía el signo por estar del lado de la exterioridad material del cuerpo objetivo, en el segundo modelo lo que hay es un idealismo trascendental, a partir del cual el signo es entendido en tanto un cuerpo que debe ser dotado de espíritu, para que pueda dar cuenta de la dación de sentido en tanto idealización encarnada. No obstante, la terca materialidad del signo lo que muestra no es una especie de recaída en el ámbito de lo empírico, sino su carácter genético, en la medida en que muestra el ser fundado, es decir, materialmente sedimentado de la fenomenología misma. En clara inspiración de la diferenciación entre conceptos temáticos y conceptos operativos de Fink, el signo escrito lo que revela en última instancia es que la fenomenología misma debe hacer uso de un discurso que no conlleva una fijación objetual, sino que apela a una oscuridad operante que habita el despliegue del claro de la actitud trascendental. En ese sentido, no se trata de que el signo escrito sea condición de la objetividad ideal en tanto garantiza la preservación de la identidad consigo misma a través de su repetición, sino que revela a la objetividad ideal como la reiteración de algo que nunca ha tenido lugar. En el sentido de que la pregunta, gesto filosófico por antonomasia, no se corresponde con la determinación de un qué, sino más bien con remontar a su etimología en tanto petición, es decir, en tanto el ruego que habita la interrogación. Como diría Derrida a partir de Heidegger, la pregunta ya es una respuesta en el sentido de un reesposarse, del reconocimiento de un sí inscrito de antemano. Y de la misma manera, la autonomía del signo escrito con respecto a todo contexto empírico de enunciación o de recepción tampoco debe ser entendida en los términos unilaterales de una independencia con respecto al querer decir del autor. Ciertamente ese es el caso, pero de lo que se trata, como hemos dicho, es de la obscuridad operante que habita el querer decir del autor y que podríamos decir expresa lo indecible del habla a través del querer decir del texto. Forma parte del signo escrito, o mejor dicho, de todo decir que se reconozca como inscripción de sentido y ante todo de la escritura filosófica, por un lado afirmar su propio querer decir, es decir, borrar justamente su carácter de signo, pero al mismo tiempo revelar la materialidad que es condición de posibilidad de su idealidad y la ausencia que habita la presencia a sí misma de su sentido. Y justamente, si temáticamente el presente libro en cierta manera repite a Derrida en tanto busca ofrecernos una entrada a la objetividad ideal del pensamiento de la construcción, así se trate de la objetividad de aquello que rehúsa toda objetivación, en otro registro nos permite a su vez repetir a Derrida en la medida en que más allá de estudiar a la escritura en relación con la objetividad ideal, lo que se revela es una escritura filosófica que busca interrogarse a partir de su propio carácter escrito. Es decir, como se afirma en las consideraciones finales del libro, a partir del hecho de que lo que hay previamente al acto de escribir no es un querer decir, sino más bien una angustia frente a la página en blanco, es decir, una imposibilidad que habita toda posibilidad y por otro lado que dicha ausencia de un significado preconstituido implica a su vez una radical libertad, a saber, la posibilidad de lo imposible. Así, si el libro se abre con una cita a una de las prosas apátridas de Ribeiro en la cual se define a la escritura como el punto de convergencia o el pasaje secreto entre la abstracción de la idea y la concreción del signo, tampoco se trata de que la pregunta acerca de la naturaleza de la escritura filosófica se determine, ya sea a partir de su pertenencia a la fórmula científica, ya sea, como consideraban los habitantes de Tlón, a una rama de la literatura fantástica, sino de ver cómo dicha archi escritura atraviesa todo querer decir. En efecto, si bien las prosas apátridas, como afirma Ribeiro, refieren a apuntes o escritos huérfanos de género literario, y no obstante, es al mismo tiempo evidente su propio carácter metaliterario, dicha aspiración a reflexionar acerca del acto de escribir mismo, no puede sino desdecirse a través de la oculta materialidad aliterativa de su título. Por el contrario, aquello en lo que resuena el carácter de prótesis de la escritura es la relación de Ribeiro con respecto al cigarrillo, el fármaco enderridiano como la dicción en tanto condición material del acto de la libertad de la imaginación. En efecto, no es acaso en sus cuentos que no tiene lugar un falso asombro frente a la escritura como una especie de glándula pineal entre la idealidad del significado y la materialidad del signo, sino más bien el humor y la ironía de su sinsentido. Pensamos, por ejemplo, en la insignia, en el cual la insignia en tanto signo que se encuentra en la calle transforma la vida del protagonista sin nunca saber nada acerca de su significado. O en Bárbara, en el cual una carta en polaco, es decir, en un idioma ilegible para el protagonista y podríamos referir aquí a la lectura de Derrida de la carta robada de Edgar Allan Poe, clara influencia de Ribeiro, es el signo más representativo del malentendido fundamental del encuentro amoroso mismo. Sin hablar de ese imperio del significante que es la burocracia como laberinto kafkiano del héroe tragicómico. ¿Es así la literatura un decir que puede dotar de palabra al mudo justamente en su renuencia a pronunciarse sobre el decir mismo? ¿O es la filosofía una prosa apátrida en su afán por enunciar la morada y la hospitalidad del habla? Para finalizar, quizás habría que repetir el gesto final del libro en el cual se confiesa que un yo se esconde detrás del nosotros o del impersonal académico y confesar a su vez que en la presente intervención un tú ha permanecido a sí mismo oculto. Ciertamente, entre las ausencias del pensamiento del Derrida temprano y que caracterizarán al Derrida tardío, se encuentra el problema de la intersubjetividad como uno de los más saltantes y así podríamos decir reformulando una de las citas con las que cierra el libro que en el escribir el sentido debe esperar a ser dirigido al otro para evitarse el mismo y llegar a ser lo que es al diferir de sí, lo sentido. Así, tengas esta repetición no como la reiteración de una objetividad ideal, sino como la reiteración de una petición, de una solicitud, es decir, de una amistad. Gracias. Muchísimas gracias profesor Ángel Alvarado Cabellos por estos comentarios vertidos respecto a la presentación del libro Escritura y Objetividad Ideal en el Pensamiento de Jack Derrida. A continuación presentamos al siguiente comentarista invitado. Se trata del profesor José Carlos Loyola. Él es filósofo, docente y coordinador de evaluaciones internacionales del Ministerio de Educación y se ha desempeñado como docente en diversas universidades, Pontificia Universidad Católica del Perú, UPC y la Universidad Ruiz de Montoya. Adelante el profesor José Carlos Loyola. Buenas tardes con todos. Agradecer la invitación de la Universidad de Ciencias y Humanidades en esta ocasión y me sumo a la celebración que indicaba el profesor Alvarado sobre la publicación de este importante libro creo para la formación sobre todo para la formación académica de futuros filósofos en el país. Comentar un poco la estructura del comentario que realizaré el día de hoy en primer lugar quería resaltar algo así como el valor pedagógico que tiene la publicación misma del texto hacer algunos comentarios también al contenido del texto en su estructura vinculado directamente al valor de leer este importante texto publicado y finalizar con una suerte de comentario y crítica y consultas también al autor con respecto a los alcances de las tesis invertidas en el libro. En primer lugar quisiera resaltar el valor de contar con el libro de adquirir el libro de poder tenerlo poder leerlo y desde un punto de vista que no sea estrictamente mercantilista o fetichizado para utilizar el término marxista sobre todo como mencionaba anteriormente para jóvenes estudiantes de filosofía o también de lingüística y en general para la comunidad académica interesada en una introducción al pensamiento de Jack Derrida. Poder tener el libro y poder leerlo y poder reflexionar con él es poder disfrutar y también nutrirse y educarse de su carácter ejemplar. El libro de Tapia es un texto ejemplar en su rigurosidad y sobre todo en su claridad de exposición de un modo ciertamente entre otros pero un modo muy importante de elaborar una introducción a la obra de un clásico de la filosofía contemporánea tan importante como Jack Derrida. Al leerlo no pude evitar recordar distintos textos introductorios que marcaron mi formación y seguramente a otros estudiantes de filosofía durante su formación como por ejemplo el texto en mi caso de Giovanni Reales sobre Platón las lecciones de Tuggenhard sobre Kant los textos de Walter Jeske sobre Hegel y recordaba cómo estos textos permitían aproximarnos a los neófitos lectores de filosofía a mí y a mis compañeros a las obras inmensas de autores de gran complejidad y a las que un estudiante debe llegar siempre con la correcta guía y cautela tanto para no sentirse decepcionado de sus propias capacidades de lectura como para poder disfrutar plenamente en su lectura y en su producción escrita con el autor me causa real admiración y optimismo el ver que se estén publicando libros en el Perú como los de Danilo que contribuirán a que ese trabajo de estudiantes interesados en la filosofía y tal vez un beneficio para un público más extenso de lo que podemos denominar actualmente que la Academia Peruana ha permitido en los últimos años mencionaba hace unos momentos que podría objetarse que existen otros modos de aproximarnos a los clásicos desde libros también introductorios pero tal vez más audaces y complejos en su interés de dejar una impronta exegética personal pienso en textos como los de Deleuze sobre Michel Foucault que marcaron todo un modo de interpretar a la obra Foucaultiana durante años y yendo más hacia nuestra época a textos como los de Peter Slov sobre Nietzsche y en nuestro idioma los libros de Valls Planas sobre Hegel independientemente de estos distintos modos hay un aspecto clave en un texto introductorio en un autor clásico como el de Tapia que no debe perderse de vista y que es normalmente para los investigadores en filosofía muy difícil de abordar que es la imposibilidad de dejar de lado una lectura personal una lectura subjetiva del autor el poder querer poner énfasis en algún aspecto alguna problemática del autor como mencionaba también el profesor Alvarado proveniente de una tesis es innegable que el trabajo de Tapia cumple el doble objetivo de ser a la vez una introducción a un autor clásico y plantear una impronta personal la virtud de esa impronta personal es ubicarse en una problemática propiamente filosófica que hunde sus raíces en la filosofía de Occidente y que es ciertamente la problemática que aborda la obra de la vida probablemente por dar justamente en el clavo la raíz del asunto es que este texto a la vez tenga un valor introductorio tan importante tanto a la filosofía de Deleuze como a la filosofía occidental en general la problemática de Tapia resalta por ser en ese sentido ejemplarmente filosófica y ya entrando a la temática propiamente del texto como mencionaba también ya el profesor Alvarado la relación entre una objetividad ideal y la escritura que es diría personalmente utilizando otro modo de hablar académicamente sofisticado también una manera de abordar un viejo y central problema filosófico como es el problema de la verdad y añadiría yo el problema de la verdad y también el sujeto aunque este término no sea necesariamente el que va a abordar directamente de realidad volveré sobre este punto al menos en apariencia crítico al final de mi intervención y hacer con ello a referencia a un autor de mi interés Michel Foucault con el que creo que es importante discutir a este importante autor y el texto del profesor Tapia no voy a detenerme ya en exponerme parece que el profesor Alvarado lo ha hecho bastante bien el contenido propiamente dicho del texto quisiera mencionar dentro de la lógica de la primera parte del comentario el modo correcto como el texto plantea la problemática esto es una virtud de una introducción a un autor filosófico parece ser sencillo pero no necesariamente lo es y sirva esto como una advertencia y a la vez una indicación a los futuros estudiantes de filosofía que vean en el texto del profesor Tapia un ejercicio ejemplar de cómo plantear la problemática de un autor contemporáneo ciertamente complejo de manera adecuada el texto abre planteando dos tipos de respuesta a la pregunta acerca de la relación entre la objetividad ideal y la escritura a través de la historia de la filosofía y la semiología y plantea la exposición desarrolla plantea y desarrolla la exposición de ambas respuestas a lo largo del texto una respuesta que denomina más o menos dominantes al siglo XIX le da pues a la escritura un papel subordinado es algo que representa una exterioridad que representa un significado o una voz previamente constituida independiente hasta cierto punto del signo en sí mismo y la otra respuesta por el contrario considera que la escritura es una forma de constitución misma de la objetividad ideal o aquello que podríamos llamar la objetividad ideal este segundo tipo de respuesta va ciertamente desde autores como Husser hasta su radicalización en el propio Derrida de la Diffre Pans y de la archi-escritura de acuerdo a la interpretación de Tapia la obra de Rihanna acabaría decantándose al menos bajo su interpretación en una radicalización de esta segunda respuesta sobre exigiendo una desaparición de esta diferencia entre escritura y objetividad ideal desde una concepción del signo como inseparable del pensamiento y desde el lenguaje entendido como sistema de signos que constituye el ámbito de lo ideal y o lo inteligible en este esquema en el que el signo parece cubrirlo todo y parece cubrirlo todo desde la única totalidad posible la obra de Derrida nos retrotrae en el texto de Tapia a una escena aparentemente primaria debo reconocer en este punto que el término escena primaria no es directamente mío lo tomo prestado de en realidad de Freud la referencia a la escena primaria es esta fantasía que inconscientemente todas las personas tenemos sobre la relación sexual entre nuestros padres y en ese sentido sobre el origen de nosotros mismos voy a volver sobre esta idea a propósito de la crítica o posible crítica a partir de Pucu Pucu llamaría esta escena también de emergencia en el sentido de emerger de la problemática misma de de la escritura con dos personajes clave el autor en este caso y el filósofo y su escrito que es esta tensión que se describe de manera tan aguda y reflexiva en la parte final del texto de Tapia el primero siendo en realidad el llamado a desaparecer o aquel que debe ser asumido prácticamente como un epifenómeno del segundo el filósofo con su texto debe enfrentarse el mismo como todo autor al fenómeno angustioso del borrarse de su propia autoría ante la prevalencia del escrito y en el que asimismo las formas mismas de la filosofía escritas aspirantes desde antaño a iluminaciones del tipo objetividad y verdad parecen ellas mismas autocomplacerse en una suerte de epifanía en su encuentro estructural esencial con sus propias formas literarias indisociables de su propia elaboración si bien esta última idea especialmente para la filosofía y bastante poco abordada es decir el análisis formal o de los estilos de la obra filosófica como elemento filosófico mismo de una obra filosófica merecería este asunto un tratamiento más definido no podrá ser abordada en extenso en este comentario recomiendo particularmente para ello la última sección del libro en la que Tapia genera una reflexión en torno a esta problemática de la diferencia entre filosofía y literatura volviendo un poco a las cuestiones pedagógicas a propósito de la introducción a la crítica que vendrá a continuación en el camino del tratamiento del problema identificado el texto de Tapia logra introducirnos a la obra de este autor y la discusión que tiene este autor con otros autores en la historia de la filosofía al mencionar esta característica vuelvo a sentir estar hablando del rasgo general de un buen texto filosófico sobre un autor clásico con éxito el texto es a la vez un repaso no sólo por las principales temáticas abordadas por el clásico en su obra sino del modo en que esta problemática se asiente en la discusión con autores clásicos que van desde Platón hasta Husser pasando por Condilac Rousseau autores de aquí y también actores de actualidad con los cuales comprender y discutir las principales tesis de Derrida como Hamlock este tratamiento claro y riguroso de un problema fundamental en la historia de la filosofía es ejemplar y sienta un precedente en el mercado de textos filosóficos nacional sobre autores clásicos que saludo y celebro pueda promover y seguirse promoviendo desde la Universidad de Ciencias Humanas de Ciencias Humanidades y otras instancias cierro entonces con una suerte de comentario y crítica posible al texto en realidad podría ser simplemente una alternativa para el camino reflexivo que inaugura Tapia con el texto y quiero hacerla a partir de un autor que Derrida conoció y con el cual intentó en la lógica de tratar de escribir algo y la angustia que produce eso tener una discusión un tanto infructífera que es Michel Foucault es famosa la polémica que desactaron los textos y conferencias que dedicara Derrida a la obra de un autor también célebre de la época en la academia francesa como Michel Foucault los más célebres ataques datan desde 1963 época de lectura y discusión de la primera y famosa obra fucutiana Historia de la locura en la época clásica y se centran sobre todo en una discusión que no vamos a detallar aquí sobre Descartes y la interpretación de Descartes que allí plantea Foucault para el hilo conductor de su obra Historia de la locura me interesa entrar por otro lado además tal vez siguiendo la pista Derridiana al problema en la biografía de David Macy sobre Foucault las vidas de Michel Foucault se hace una reflexión importante sobre el modo como Foucault recibió las críticas de Derrida cito Cobito y de la folie que era el texto de Derrida con el cual se criticaba a Foucault marcó un momento importante en la carrera de Derrida y le ayudó a consolidar su reputación creciente como maestro y no como discípulo dejar de ser discípulo a menudo implica el asesinato simbólico del maestro la relación de Foucault con la psiquiatría y los maestros que le enseñaron esta disciplina se ha descrito como asesina y este tipo de asesinato no resulta inusual en las comunidades académicas jerarquizadas en el caso de Foucault y Derrida la víctima real del asesinato fue su amistad Foucault permaneció en silencio durante toda la conferencia y siguió callado cuando se publicó el texto en la revista de Metafísica y de Moral en 1964 tampoco respondió cuando volvió a publicar la escritura de la diferencia tres años después este silencio continuado resulta enigmático ya que era conocido por su intolerancia a las críticas cierro ahí la cita como el propio Meisi explica más adelante la poca dedicación de Foucault a la respuesta de Derrida no respondaría tanto a un capricho sino también y esto lo desarrolla con agudeza a la naturaleza del interlocutor a la que sabía Foucault que se estaba enfrentando esto es desde incluso su estatus el estatus de Derrida como discípulo era un pensador ya respetado en la academia filosófica francesa y claramente para Meisi Foucault midió el costo y o gasto que implicaría el enfrentamiento con el discípulo rebelde y parricida sépase de antemano que toda fama en filosofía también se constituye con esfuerzo subvenciones y trabajo podemos decir abiertamente que este aparente rasgo de sesgo al que me estoy refiriendo con esta esta visión biográfica en la respuesta de Foucault podría resultar siendo un aspecto subjetivo que no tendría que ver en el fondo con las reflexiones presentes en los escritos y las conferencias de Foucault ni en la reflexión que propio Foucault pueda haber tenido sobre Derrida es más tal vez podría añadirse que son en tanto no han sido propiamente materia escrita por parte del propio autor asuntos que tienden con justicia a su propia eliminación como elemento de análisis serios no obstante si bien estas explicaciones biográficas son peligrosas en tanto no apelan a hablar de texto sino una perspectiva que podemos llamar psicologizante tocan un elemento importante a nuestro del tratamiento de todo texto filosófico que diferencia a Foucault y Derrida y que nos lleva a consultarnos y a consultarle al autor cuál podría ser la apertura de la obra fucuitiana a esta problemática a saber la problemática del poder en particular Foucault dedicó buena parte de su obra a hablar sobre la relación entre el sujeto y el poder aspectos de la formación del sujeto como sujeto del discurso atravesado necesariamente por relaciones del poder al momento de poder decir al momento de poder escribir no pretendo indicar la prevalencia de un discurso como el de Foucault sobre el Derrida sino como plantearlo sino plantear esta diferencia como una consulta a Derrida tiene también la obra de Rialgo que decirnos sobre potenciales reflexiones filosóficas sobre la relación de los autores con las redes de poder que podrían condicionar su discurso y su propia escritura o se podría decir que en un contexto como el de la reflexión filosófica de Derrida tales asuntos serían pues implicarían abandonar un proyecto filosófico que se concentra finalmente en fundamentar los límites del lenguaje en un sentido originario y en un sentido filosófico que entiende como primordial entonces vuelvo a la idea de la escena primaria como una suerte de gentrificación de las diferencias que quiero encontrar entre los autores y sobre las cuales pienso que podría el autor también brindarnos algunas luces mientras que Derrida parece estar pensando en el fondo y creo que esto podría ser más una herencia heideggeriana propiamente Derrida en una suerte de escena primaria de la filosofía pura fuera de contaminación de fantasías inconscientes en el que tenemos este ser entre el autor y el escrito y la posibilidad misma de escribir este escenario de presencia ante el ser que tanto le interesaba a Heidegger pues Foucault por el contrario busca atraer a la conciencia la realidad de esas fantasías subjetivas mostrar que esa escena primaria no está constituida simplemente por el autor y su escrito sino que está necesariamente atravesada por las relaciones como protagonistas es tal vez esa posibilidad de una alternativa de una escena primaria distinta que no se detiene en la forma pura de sus personajes sino en esta necesaria contaminación algo sobre lo cual Derrida tendría algo que decir la discusión sobre la negación de toda potencialidad de exterioridad al texto la cual parece aproximarse la reflexión de Rodiana hasta el final de la obra tal como la plantea el texto de Tapia creo que tiene al menos en el punto en el que el texto de Tapia la deja como una suerte de punto de fuga creo que y esto también sucede con los textos de los autores jóvenes como el profesor Tapia que inician una carrera filosófica pueden marcar un camino en su reflexión posterior tal vez esa preocupación por el asunto del sujeto y el poder pueda sumar en el desarrollo de una posición tapiana ya en este caso y no puramente Derrida muchas gracias muchísimas gracias profesor José Carlos Loyola por estos comentarios vertidos a la presentación del libro Escritura y Objetividad en el pensamiento de Jacques Derrida del autor Danilo Tapia Castillo pues bien ahora vamos a presentar al autor del libro Danilo Tapia es licenciado y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú se ha desempeñado como docente en diversas instituciones como la Universidad del Pacífico la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas la Escuela Nacional de Administración Pública el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica y la Escuela Superior de Guerra Naval he segresado el doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú su investigación de doctorado ha sido ganadora de la beca Huiracocha y la mencionada Casa de Estudios que aborda la relación entre libertad reconocimiento y amor en la modernidad a través de las filosofías de Hegel Sartre y Simón de Uva dejo en el uso de la palabra al autor del libro Danilo Tapia Castillo adelante profesor hola buenas tardes en primer lugar quisiera agradecer a todos los presentes por darse el tiempo de compartir este espacio y sobre todo a José Carlos y a Ángel por estas palabras tan amables de comentario y tan pertinentes que en realidad creo hacen irrelevante mi mi presencia aquí me gustaría haber escrito el texto al que se refieren José Carlos y Ángel de verdad me encantaría haber escrito ese texto así así que bueno muchas gracias José Carlos Ángel por la presentación en verdad ha sido reitero me ha puesto en la posición de desear haber escrito el libro que ustedes han presentado bueno quisiera empezar con una cita de Julio Ramón Ribeiro a la cual Ángel ya hizo referencia es una de sus prosas apátridas que según un profesor que tuvimos en la universidad prosas apátridas es el único libro de filosofía escrito en el Perú decía mi gran Federico Camino la cita dice lo siguiente lo voy a leer el hecho material de escribir tomado en su forma más trivial si se quiere una receta médica o un recado es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad al escribir en realidad no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos convertir en formas lo que era solo formulación y saltar sin la mediación de la voz de la idea al signo pero tan prodigioso como escribir es leer pues se trata de realizar la operación justamente contraria temporalizar lo espacial aspirar hacia el recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales de trazos que para un analfabeto carecerían de todo sentido pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primera así toda nuestra cultura está fundada en ir y venir entre los conceptos y sus representaciones en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse del abstracto a lo concreto gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta construir el alfabeto la prosa apatria número 86 de Julio Ramón Ribeiro la prosa apatria esta prosa apatria dibuja de una forma bella el horizonte de problemáticas que se abordan o que se intentó que intenté abordar en el texto y además digamos de cierta forma como performativa el hecho mismo de citar un texto de literatura como ya mencionó Ángel dentro de una tesis de filosofía es una es una ya nos ponen en el horizonte del problema o de uno de los problemas que es la relación entre lo filosófico y el literario pero bueno yo había preparado algo la verdad muy burdo que era una especie de esquema del texto que que estamos presentando dado que en verdad Ángel y José Carlos han resumido de forma magistral el texto y en verdad le han hecho reiterar pero han comentado un texto demasiado un texto que yo no he escrito un texto demasiado bueno para decir un texto que yo he escrito lo que voy a hacer algunos comentarios generales acerca de creo algunos temas filosóficos que están subyacentes al texto y que creo pueden ser digamos interesantes de subrayar primero empezaría por algo así como una excusa el texto que estamos presentando hoy es una tesis que presenté como parte de los requisitos para poner el grado académico de Magister un texto que escribí hace más o menos 10 años lo revisamos recientemente por eso probablemente lo que yo pueda presentar o comentar a modo de presentación va a resultar torpe o dubitativo torpeza y dubitación que quizás son esperables al acercarnos a un texto pues escrito reitero hace tanto tiempo y de un tema que en ese sentido podría ser relativamente distante por otro lado también quisiera disculparme pues no soy un especialista en el pensamiento de realidad tampoco el texto que estamos presentando es parte de un interés general mío que ya Ángel señaló un interés general en la relación entre pensamiento y lenguaje que tiene muchas formas el problema de la relación entre pensamiento y lenguaje se puede ver de muchas formas pero a mí siempre me interesó esta arista o este conjunto de aristas que pueden identificarse en la relación entre por ejemplo lo literario y lo filosófico cómo se demarca lo literario de lo filosófico qué es estrictamente lo filosófico y qué es estrictamente lo literario la prosa patria que acabamos de leer es literatura o es filosofía por ejemplo es parte también de un conjunto de intereses por ejemplo alrededor del tema de la metáfora que es un tema que siempre me interesó cuál es el rol de la metáfora en la filosofía cuál es el rol de la metáfora en las ciencias cuál es el rol de la metáfora en el pensamiento es simplemente la metáfora un adorno literario un embellecimiento de la expresión o por otro lado tiene la metáfora un rol constitutivo del sentido del pensamiento del significado es también parte de un interés que siempre tuve y todos los intereses los he compartido con Ángel como él mencionaba un interés por el rol del mito y de la narración en la filosofía de la forma narrativa y de la y de la y de la forma mítica en la filosofía que me interesó mucho en Platón cuando uno lee Platón una de las primeras cosas que llama la atención es que no se trata pues de ensayos argumentativos menos aún de papers como tendríamos hoy en día se trata de diálogos de puestas en escena de diálogos entre un Sócrates que además no solamente pues ejerce dialéctica o elenjos o este o refutaciones o o sino también cuenta mitos cuenta narraciones utiliza comparaciones que podríamos llamar perfectamente literarias y además se remite a tradiciones de mitos ¿no? entonces esa pregunta acerca de ¿cuál es el límite entre lo mítico lo narrativo y lo filosófico? es una pregunta que a mí siempre me pareció interesante siempre me pareció importantísima y son intereses que nunca he abandonado y pese al tiempo que ha pasado desde que escribí este texto el texto que estamos presentando es un intento de construir un mapa un derrotero una especie de itinerario para intentar acercarse a la filosofía de Jacques Derrida o al menos a una parte de ella o a esta parte correspondiente al periodo entre inicios de los 60 e inicios de los 70 es un intento por superar ese hermitismo con el que la filosofía de Derrida nos enfrenta a la primera lectura ¿no? la primera lectura de los textos de Derrida suele ser muy hermética difícil parecería incluso esotérica ¿no? yo lo que quise hacer en este texto es tratar de identificar un mapa a un recorrido que permita comprender que me permite en primer lugar comprender qué es lo que estaba detrás del pensamiento de Derrida ¿no? cómo tratar de entrar al pensamiento de Derrida por eso creo el si es un texto claro este que estamos presentando es creo el cumplido más bello que se puede que puede recibir porque eso es lo que intentó ser un mapa relativamente claro para introducirse el pensamiento de Derrida si hemos logrado esa claridad pues sería genial más específicamente el texto es un intento por mapear el concepto de escritura en la filosofía de Derrida tal como los Bosa en el periodo mencionado en textos tales textos clásicos como de la gramatología o márgenes de la filosofía o la recopilación de entrevistas llamada posición entonces mi interés por la filosofía de Derrida ya más específicamente surgió en un seminario de filosofía continental del lenguaje que fue dirigido por la profesora Rosmero Cepatrón quien luego sería mi asesora en la tesis que es la base de este texto y a partir de ese seminario entré yo del pensamiento de Derrida y vean en general es un consejo bastante pertinente aquel que recomienda que para comprender a un autor para comprender un filósofo es necesario entender sus relaciones con las filosofías de otros autores así por ejemplo para entender a Kant es necesario comprender cómo la filosofía de Hume lo despierta de su sueño dogmático como dice o para comprender a Marx es indispensable identificar lo que Marx recoge y critica de Hegel por ejemplo entonces en general ese consejo es un consejo muy pertinente para comprender una filosofía es necesario comprender las filosofías que critica las filosofías en las cuales se inspira también si uno quiere aproximarse a la filosofía de Derrida este consejo se convierte en un imperativo un mandato prácticamente para Derrida porque para Derrida la filosofía es claramente una tarea de lectura de otros filósofos un trabajo de lectura que se realiza sobre la tradición filosófica occidental e incluso sobre el pensamiento occidental más ampliamente definido incluyendo disciplinas como por ejemplo la lingüística de Saussure o la antropología de Levi-Strauss podría decir incluso que durante el periodo estudiado en el texto durante el periodo del pensamiento de Derrida estudiado en el texto el pensamiento de Derrida se constituye a través de un descontextualizar y recontextualizar los textos de ciertos autores de la tradición para Derrida como seguramente saben la escritura misma es la posibilidad de esa descontextualización y de esa recontextualización de lo escrito en otros textos en esa línea para Derrida y creo que es el primer una de las primeras la primera idea que quisiera resaltar la primera idea filosófica que quisiera resaltar creo el trabajo filosófico no radica por ejemplo en la exposición de fidelidad a tal a cual autor o a tal o cual teoría decir yo soy juzerliano o yo soy marxista o yo soy derridiano no es la forma en la cual Derrida pensaría la filosofía para Derrida no se trata de estar a favor o en contra de lo que tal o cual la autor afirma tampoco se trataría estricto senso de intentar entender lo que el autor quiso decir por el contrario para Derrida la filosofía radicaría en cierta lectura productiva de los textos de la tradición esto implicaría interpretar los textos de la tradición obviamente evitando la arbitrariedad las lecturas no deben ser gratuitas Derrida en ese sentido menciona la necesidad de este momento del comentario duplicante como lo llama él hay que tratar de acercarse a lo que dice el autor con rigor con pertinencia con rigor pero también hay que acercarse al autor sin que la delimitación autor juegue el rol de una fuente originaria del sentido o de un querer decir inaccesible que detendría el trabajo de lectura esto es lo que quiso decir el autor la intención del autor lo que el autor realmente quiso decir es estructuralmente ajeno a la escritura entonces de ello reitero me parece importante o interesante esa forma que tiene Derrida de entender a la filosofía como una lectura que no se reduce a digamos que no es un comentario arbitrario o metonímico sobre textos pero que tampoco pretende situarse en la mera o un intento imposible de reconstruir el querer decir originario del filósofo y por lo anterior yo creo la mejor forma de entrar al pensamiento de Derrida y es lo que traté de hacer en este texto es entrar a través de las lecturas que Derrida hace de otros autores las interpretaciones que Derrida realiza de Platón de Rousseau de Hegel de Heidegger son claves para armar un mapa que permita entrar al pensamiento del autor francés argelino francés en realidad para ser más preciso y recoger alguna de esas claves es lo que traté de hacer sinceramente a través de la mayor parte del texto entonces a través de una lectura de esos autores y aquí voy a hacer referencia al contenido del texto y no voy a volver a hacer referencia directa al contenido del texto a partir de la lectura de esos autores y de varios otros Derrida plantea como es sabido la existencia de dos grandes tendencias en la historia del pensamiento y de las metafíses occidentales el fonocentrismo y el logocentrismo el fonocentrismo dice Derrida es la reducción de la escritura a una mera representación de la voz y la elevación de la voz a un significante privilegiado la escritura sería mero significante de significante un puro medio de comunicación un mero medio de comunicación de sentidos ya constituidos o trascendentales estos sentidos además estarían siempre más cercanos a la voz o a la lo que Derrida llama la foné el ejemplo más claro quizás de reducción de la escritura y de fonocentrismo es la famosa crítica que Platón realiza a la escritura en el diálogo Fedro crítica a la escritura que es además escrita en el diálogo Fedro y narrada a través de un mito el mito de Zeus y Samus seguramente conocen el texto o la idea central del texto lo que Platón afirma es que la escritura va a traer el olvido la no memoria la muerte va a ser flojos a los seres humanos porque no van a dedicarse al trabajo de la meme de la memoria sino que van a confiar su memoria a caracteres escritos externos la hipomneme y eso va a hacer que los seres humanos sean flojos y olviden como ustedes saben el tema de la memoria de la reminiscencia para Platón es crucial es el acceso al sentido básicamente entendiendo al sentido como la idea platónica lo que dice en realidad es que esta tendencia se repite a través de la historia del pensamiento esta reducción de la escritura este temor en la escritura que ciertamente puede verse en general a través de la historia del pensamiento cada cierto tiempo uno encuentra este temor a la herramienta técnica de rememoración aparece en la crítica de la escritura de Platón y aparece por ejemplo por poner otro ejemplo que creo lo menciono en el texto aparece por ejemplo en todos esos momentos en los que un autor como Vargas Llosa critica a las herramientas tecnológicas y a las tecnologías de comunicación como aquello que van a destruir nuestra capacidad de memoria nuestra capacidad de pensamiento y nos van a hacer en última instancia más tontos pareciera que toda herramienta de exteriorización y de objetivación de la memoria toda herramienta técnica de exteriorización y objetivación de la memoria conlleva ciertas ansiedades pero bueno en fin a la estructura que de realidad llaman fonocentrismo es correlativa a esta otra estructura o esta otra tendencia que se llama logocentrismo que es la presuposición de que el pensamiento llamémoslo concepto objetividad ideal sentido significado es independiente del lenguaje la idea que el pensamiento es independiente del lenguaje y que el lenguaje es simplemente la mera substancia de expresión el mero medio de comunicación que permite transmitir intrasubjetivamente conceptos u objetividades ideales trascendentales o previamente constituidos ahora estas presuposiciones logocentrismo y fonocentrismo no son meros errores o ilusiones diría Derrida se trata de presupuestos que hasta cierto punto y en cierta forma son necesarios por ejemplo para el trabajo de traducción una traducción hasta cierto punto hasta cierto punto tiene que presuponer la posibilidad de diferenciar entre significante y significado entre una sustancia de expresión digamos y un concepto o un pensamiento el estudio de la comunicación también necesariamente tiene que partir de o desde cierta perspectiva tiene que partir de de esta distinción entre pensamiento y lenguaje si es que entendemos comunicación como el pasaje de sentidos o conceptos entre un emisor y un receptor conceptos o sentidos dice Derrida separables por derecho propio del proceso de pasaje y de la operación significante bien entonces eso es básicamente la estructura que Derrida cree encontrar a través en sus lecturas de la tradición filosófica y el camino que él busca seguir también lo encuentra en la tradición filosófica lo encuentra en el pensamiento de Husser como ya Ángel expuso con mucha claridad Derrida encuentra en el pensamiento de Husser un camino para pensar en la escritura ya no como una mera como un mero medio como una mera sustancia de expresión como un mero medio de comunicación de un pensamiento ya constituido en Husser Derrida encuentra la posibilidad de pensar a la escritura como constitutiva del pensamiento como constitutiva de la objetividad ideal no solamente lenguajes sino a la escritura misma como recordemos para como recordemos para Husser en el origen de la geometría la escritura es lo que permite la iteración la repetición al infinito del sentido conservando su identidad no es lo que permite la autoidentidad del sentido que es básicamente la posibilidad de ser infinitamente repetido no de forma idéntica no esta iteración conservando la autoidentidad es algo que la escritura posibilita al consignar los signos en lo escrito se permite esta iteración esta repetición al infinito y además la escritura constituye la objetividad en otro sentido en tanto permite la comunicación intersubjetiva tanto sincrónica como diacrónica a través del tiempo y a través de las generaciones eso es lo que permite la transmisión de sentidos y lo que permite la generación de tradiciones de pensamiento entonces a partir de este pensamiento de Husser de realidad va a desarrollar esta idea de una escritura como constitutiva del sentido como constitutiva de la idealidad sin embargo en Husser de realidad identifica que en Husser hay una de acuerdo de realidad en Husser habría una especie de choque entre motivos más o menos contradictorios por un lado efectivamente la escritura posibilita el sentido ideal posibilita la objetividad ideal pero por otro lado la escritura también abre y esto es interesantísimo para pensar algunas cosas hoy en día la escritura también abre la posibilidad de la crisis del sentido en tanto digamos es paradójico la encarnación material que es la escritura permite la objetividad ideal pero a la vez genera la posibilidad de la crisis de la pérdida del sentido la crisis es básicamente esta pérdida del sentido es esta pasividad en cierta forma es muy similar a la crítica platónica de la escritura es el hecho que la escritura la transmisión atrás de la escritura genera cierta pasividad en tanto nunca se reactiva la intuición originaria del fundador de las tradiciones en cierta forma en cierta forma para decirlo en un sentido coloquial paporreteamos los sentidos y no activamos la intuición originaria que se dio por ejemplo en la geometría no reactivamos la intuición originaria del protofundador de la geometría diría Husserl es muy interesante este asunto de la crisis del sentido y abre varias líneas creo yo para pensar algunos aspectos que suceden en el mundo algunas cosas que pasan en el mundo contemporáneo la existencia por ejemplo hoy en día de terraplanistas de personas que creen que la tierra es plana es una forma de crisis del sentido y en general todas estas formas de teoría de conspiración son una forma de crisis del sentido en tanto la tradición la transmisión de la tradición no es garantizada del todo por la por la escritura lo primero que sucede muchas veces cuando se piensa por qué la gente cree en cosas como que la tierra es plana etcétera existen por cierto terraplanistas no sé si seguramente lo saben cuando se plantea la pregunta de por qué existen esas teorías de conspiración usualmente la respuesta es una forma de irracionalidad esta gente es irracional que se dio cuando en realidad es una crisis creo de transmisión del sentido y que pasa por un aspecto de la posibilidad de crisis que Husser no vio que si lo vemos de una perspectiva de una epistemología más social e institucional se trata de la pérdida de confianza en ciertas instituciones yo confío en que la tierra es redonda no he hecho las demostraciones y confío en que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol yo no he hecho las demostraciones no conozco las demostraciones de Galileo y de Copérnico entonces en ese sentido uno podría pensar un sentido ampliado de la crisis un sentido ampliado de la crisis de la transmisión como una crisis de confianza en ciertas tradiciones en ciertas instituciones transmisoras de sentido bueno para cerrar solo un par de comentarios o un comentario dos comentarios quizás de realidad lo que nos el pensamiento de realidad lo que nos permite creo hacer es pensar a la escritura y al lenguaje como elementos activos en la constitución del sentido de realidad dice en un momento mientras voy escribiendo mi escritura me va mostrando a mí mismo mi pensamiento entonces en esa línea creo que de realidad nos permite pensar a la escritura como una actividad creadora de sentido constituyente de sentido como una actividad que no simplemente instancia o reproduce un pensamiento previamente constituido sino que es una actividad creadora de sentido y eso creo en buena parte nos permite hacer frente a la responsabilidad y a la angustia de la escritura por un lado y por otro lado creo que nos permite pensar pues en toda la relación o nos permite más bien poner énfasis en toda una serie de aspectos que usualmente se pasan por alto al momento de leer filosofía las metáforas los elementos retóricos los elementos narrativos los elementos que llamaríamos más literarios entre comillas eso por un lado y por otro lado creo el pensamiento de realidad nos permite pensar también nos abre el camino para pensar a la escritura no desde su clausura como una escritura meramente o exclusivamente fonética sino como nos permite creo pensar las formas en las cuales diferentes formas de escritura constituyen no solamente nuestra experiencia del mundo sino nuestra experiencia de nosotros mismos eso sería todo muchas gracias por su atención muchísimas gracias profesor Danilo Tapia el fondo editorial de la universidad de ciencias y humanidades expresa su profundo agradecimiento a los profesores Ángel Alvarado José Carlos Loyola que han estado en los comentarios y por supuesto al autor del libro Danilo Tapia Castillo que ha presentado esta tarde el fondo editorial libro de escritura y objetividad y el pensamiento de Jacques Derrida y agradecer a toda a toda la audiencia a todos los que nos han acompañado en la sala virtual y de ese modo también invitarlos a próximas publicaciones que estará desarrollando nuestro fondo editorial gracias a todos los presentes muy buenas tardes y hasta una nueva oportunidad gracias a todos